hola hola mi gente mis niños niñas bellas aquí vengo con esta nueva receta que es unos panes mata niños pero no vayan a decir que es mata niños de verdad no que son unos panes salvadoreños que se hacen que los andan vendiendo así de emergencia aquí tenemos repollo tenemos zanahoria y lo vamos a poner lo hemos puesto a freír para que se ablande un poco el repollo y la zanahoria y aquí le vamos a poner un poquito cubito o sea sazonador a su gusto no vamos a dejar que se ablande mucho le vamos a poner un poquito también de sal un poquito un poquito no va a ser mucho después echamos un poquito de pimienta y lo revolvemos ahí vamos a que no quede muy blandito tiene que quedar crocante vamos a echar otro poquito porque va a hacer que quede un poco simple mis amigos me pueden se pueden suscribir en mi canal si les gustó no les gustó pero yo espero que les guste bueno seguimos vamos a moverlo un poquito no más bueno aquí ya lo tengo ya ya listo ya hoy vamos a freír las salchichas que usted puede escoger las salchichas que usted quiera vamos a freír para un poco para que se sientan también un poquito crocantes también no queden muy aguadas un poquitito de aceite solo es para medio que se fríen vamos a ver si le gusta vamos a moverla bien para que no queden de un solo lado fritas usted lo puede hacer de cualquier forma que le parezca vamos a ver si estos 6 son muy bien fáciles de preparar vamos a hacer otra aquí está aquí está el pancito lo vamos a saborear comiéndolo despacito lo vamos a llenar bueno aquí está el sabroso pancito el mata son salvadoreños bien pues fáciles hacerlos sabroso 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 tiene que ver si no le he hecho a su gusto picante poquita de chile eso no debe de faltar chilito bueno ya se lo hizo agua la salida miren que rico a ver si le damos venga mmm 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 están sabroso están riquísimo prueben a hacerlos y vean que les va a gustar bueno gracias gracias, no se olviden de darle like, un dedito arriba, toque la campanita, suscríbase y nos vemos en el próximo video, muchas bendiciones y chao hasta la vista.